hola bienvenidos amigos una vez más aquí a mi canal en esta ocasión quiero mostrarles cómo plantar correctamente nuestras rosas de desierto si se acordarán hace 20 días hicimos un vídeo hice un vídeo de cómo exponer nuestras raíces y podarla si alcanzan a ver amigos sus raíces están firmes no están deshidratadas y aunque así fuera del sustrato ya empezó a ramificar perdón a ramificar nuestra planta está muy bonita ahora lo que procede es plantarla que hasta el final del vídeo amigos para ver cómo lo hago amigos yo les planto en macetas así pequeñitas como le comentaba en un vídeo para que para que no conserven mucha humedad y así entre más chiquitas mejor y las plantas no crece tan rápido muy grande si nosotros la queremos tener como tipo bonsai yo uso de esta nada más que yo le hago muchos agujeros más de los que trae la maceta y aquí tengo el sustrato que preparen un vídeo nuestra planta tiene 20 días la iba yo plantar a los 15 días pero por no no tenía yo el sustrato no había ido a comprar la tierra de hojas no lo había podido hacer vamos a ponerle un poquito en el fondo para acomodar nuestra planta no lo voy a enterar mucho hasta aquí porque como estamos exponiendo también sus raíces vamos a plantar más o menos hasta aquí antes de plantar lo podemos revolver junto con el sustrato o si no este es fertilizante de osmocote este no quema las raíces le vamos a poner y plantar o con la mano mi sustrato está semi húmedo no está húmedo tratando que entre moviendo la maceta para que para que entre bien las el sustrato entre las raíces a pesar que tiene 20 días fuera de sustrato como vieron sus raíces están muy firmes no les afectó mucho el haberla podado y quisimos limpieza de sus raíces y todo súper estamos exponiendo sus raíces estamos exponiendo sus raíces porque estaba enterrada hasta acá qué bonitas se ven las raíces y así le vamos dando forma a nuestras raíces dónde vamos a dejar nuestra planta ya que la tenemos así a media sombra que le dé el sol de la mañana no le pasa nada porque donde yo la tenía era encima de una leña que tengo y ahí le daba el sol y no le hizo nada el sol no la deshidrató pensé que se iba a deshidratar y no está muy bien así nos queda así nos queda y encima le agregamos otro poquito de y así nos quedaría nuestra planta la planta la vamos a regar hasta que este sustrato esté seco completamente seco y tratar de que no le caiga cuando nosotros reguemos no regarle por encima porque se le puede entrar la humedad aquí se puede podrir si no todo por aquí abajito así nos quedaría y y y i 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 iguales i i i i i a pesar de que la habíamos podado y todo creo que le entró mi esposo rejó y le cayó agua y por ahí le puse cuando me di cuenta ya estaba podrida, tuve que cortar y ahora sí ya está firme el igual ya le está saliendo sus brotes esta veo que es muy lenta pero en cambio esta ya lleva más brotes que esta pero sí, igual sus raíces están firmes que bonita firmes a pesar de 20 días y así ya secó todos los cortes que le hicimos ya está seco ya es menos probable que le entre pudrición o que se venga a podrir por medio de sus raíces lo mismo como estamos exponiendo raíces vamos a dejar exponer lo más que se pueda a las raíces 5 y 4 tengo más sustrastos que ya tengo preparado y así ya está llenado no siguen abriendo la maceta para que entre bien sus raíces no le quede aire que les dañe la raíz que quede todo compactadito no compactado pero sí que entre las raíces le entre bien el sustrato igual que estamos exponiéndole sus raíces este sustrato que conseguí de tierra de hojas todavía las hojitas están enteras pero no pasa nada ya la preparé como en el video pasado un poquito de tepexil un poquito de humus de lombriz otro poquito de de abono de borrego y así así me queda nuestra plata y así ponga más raíces vamos a echarle un poquito de esto y bueno alrededor de la maceta este no quema las raíces el olfocote no quema las raíces y así nos quedó la otra lo mismo hay que dejarlo en un lugar que no le dé sol si le dan una hora o dos horas de la mañana la luz del sol está perfecto más tiempo no porque como todavía están en plena recuperación así nos quedaría así nos quedan amigos nuestras rosas del desierto plantadas exposición de raíz y su poda ¿para qué? la poda ¿para qué? para que ramifique más si alcanzan a ver en este de una sola ramita le va a salir tres rotecitos igual en este en esta y así de esa manera rejuvenecemos nuestra planta lo que les dije en el video pasado rejuvenecemos nuestra planta quiero mostrarles una que podamos igual aquí en el video ya un mes de haberla podado más o menos un mes un mes y una semana creo que tiene ya así que para la mano pero así lo que siembra en guantes así pasa aquí la tengo esta hermosura que junto con ustedes la podé y miren cómo va de ramificación qué hermosa está a mes y una semana miren qué preciosa esta nada más podamos la exposición de raíces ya la tenía esa es y miren ya empezó a darme flores a escaso un mes y una semana alcanzan a ver están saliéndole florecitas y la importancia la importancia que le dije en un video pasado de que cuando uno pueda tratar de quedarle menos de medio centímetro aquí de donde cortamos de donde cortamos donde nace un meristema dejarle nada más poquito menos de medio centímetro y miren para que para que donde están haciendo el brote y aquí se va a desvanecer el corte y aquí está el otro se alcanzan a ver y de una sola rama de una nos salió tres es una dos y tres y así están en todas vean vean que bonito enfócalo aquí es lo que decía vean al momento de cortarlo exacto a donde le viene un meristema cuando nace cuando crece el meristema nace y ya se va con el tiempo esto desaparece el corte desaparece y no queda feo contrario queda bonito creo que aquí me quedó una larguita si la encuentro que a veces todas así me quedaron exacto esa es la importancia y miren como ratifico de hermosa mi flor está preciosa cada cada ramita me salió tres brotes tres brotes aquí pues este es uno bueno chiquito uno todos los chiquitos uno le salió aquí hasta aquí hasta aquí se la están haciendo más yo creo que ahorita se las voy a quitar por estética creo que aquí no van estas quiero que no sean las ramas que crecieron acá pero miren que hermosa la importancia de cortar podar nuestras plantas para que para que rejuvenezcan miren aquí por eso le decía que uno debe cortar exacto casi aquí pegadito donde viene un brote porque este lo dejé largo y miren a dónde está el brote y qué largo quedó crece y no se desvanece aquí ya está queda este corte no queda como aquí aquí miren aquí lo corté y así igualito y quedó selladito ni se pareciera que no está cortado y aquí está cortado queda unido bonito bueno amigos esto fue un video más hecho con mucho cariño para ustedes compartiendo como yo hago mis como yo planto mis rosas del desierto espero que les guste les sirvan si les gusta suscríbanse denle like toquen la campanita para que cada vez que subo un nuevo video les llegue la notificación comenten me das gusto y satisfacción cuando me llega un comentario diciéndome que les sirve que les mis videos les de utilidad la verdad me siento satisfecha de poder compartir con ustedes lo poquito que yo sé al cuidar nuestras plantas bueno amigo me despido de ustedes dándole las gracias y hasta un próximo video hasta luego